Hola a todos, me llamo Cristian Molli Hidalgo, tengo 32 años, soy de Manrelejo, provincia de Badajoz, comunidad autónoma de Extremadura. Mi entidad se llama Includes en Manrelejo, formo parte del equipo del IFES independiente de la inclusión extramadora. Desde marzo de este año formo parte de la plataforma total de personas con discapacidad. El próximo 24 de septiembre haremos un encuentro en Toledo a partir de las 10 de la mañana. Puedes seguirlo a través de la página web www.elpoderdelapersona.org. ¡Os esperamos!